Un cordial saludo a todo el municipio de Suesca y municipios circunvecinos que se conectan con nuestro canal TV Suesca, nuestra identidad a través de las redes sociales y a través de televisión. El día de hoy en nuestra agenda policial nos encontramos con la Comisaría de Familia, uno de nuestros aliados, una entidad fundamental para nosotros como el trabajo que desarrollamos con nuestros niños, niñas y adolescentes. El día de hoy pues vamos a tratar un tema importante relacionado con trabajo infantil, pero queremos primero hacer la invitación a todos nuestros niños, niñas y adolescentes a disfrutar de este mes de la niñez. Un mes lleno de actividades realizadas por parte de la Administración Municipal con Desarrollo Social, donde se encuentran visitando las veredas de nuestro municipio, también como sectores de la zona urbana. Invitaros a que participemos de estas actividades, a que disfrutemos del tiempo libre en actividades fructíferas, en actividades que podamos vincular también a los demás integrantes de la familia, como nuestros padres, nuestros abuelos y de esta manera pues lograr una armonía en cada uno de los hogares. Igualmente, pues este tema del día de la niñez, pues queremos enlazarlo con un tema fundamental que preocupa obviamente a las autoridades del municipio en relación al trabajo infantil. Por eso, en esta ocasión junto con la Comisaría, pues ataremos precisamente este tema. Doctor Jorge, buen día. Así es, muy buenos días. Pues esperamos de que este espacio sea de mucho agrado para la comunidad y estamos dispuestos y prestos para responder todas sus inquietudes. Entonces, vamos a dar inicio pues con una pregunta que nos hace el señor Carlos Duarte y lo leo textual. Dice, muy buenos días señores comisaría de familia y policía de infancia y adolescencia. Quisiera saber a qué se le considera trabajo infantil. Bueno, un gusto en saludarlas, pues de parte de la Administración Municipal del municipio, eso es con cordial saludo de nuestra alcaldesa, así mismo también de la Comisaría de Familia junto con su equipo interdisciplinario, que es trabajo infantil, toda actividad física que genera una actividad de transformación o intercambio frente a un patrono. Sí, el trabajo infantil es aquella actividad proscrita por parte de la legislación actual en el sentido de que nuestros niños, niñas y adolescentes no deben estar ejecutando labores físicas remuneradas o no remuneradas en el sentido de que, pues atendemos a que los niños deben desarrollarse frente a sus derechos tales como educación, recreación y los demás circunscritos a su desarrollo como individuo entre la sociedad. Entonces, el trabajo infantil es toda actividad física, remunerado o no, que se ejecuta en favor de una persona natural o jurídica, en el sentido de que genera un desmedro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, por esto podemos entender trabajo infantil. Ok, muchísimas gracias. Entonces, de esto, son muchas las preguntas que nos llegan, entonces pues estamos filtrando las que han llegado en orden. Entonces, esta pregunta es para la Policía de Infancia y Adolescencia, la hace la señora Alejandra Zárate. Buenos días, señores Policía de Infancia y Adolescencia, ¿qué pueden hacer o qué acciones realizan ustedes cuando se tiene conocimiento de un menor de edad que se encuentra trabajando? Sí, para responder a la pregunta de nuestra persona que ha formulado, comunicarles que la Policía Nacional, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia, viene desarrollando un programa denominado Abre Tus Ojos. En este programa se ha encaminado precisamente la población de acuerdo a su edad y de acuerdo a las problemáticas que se vienen desarrollando. La Policía Nacional desarrolla actividades de prevención, vigilancia y control en el tema del trabajo infantil, donde se verifica en las plazas de mercado, en los cultivos y en cualquier otro espacio donde la comunidad denuncie que se encuentre un menor de edad realizando algún tipo de labor que se considere como trabajo infantil. Es importante en ese momento resaltar que una cosa es trabajo infantil, otra cosa es poder ayudar en el hogar con los oficios de la casa, es decir, nuestros niños, nuestros adolescentes pueden ayudarnos en la casa con oficios como tender su cama, como ayudar a hacer aseo de la vivienda, ayudar a lavar la losa, ayudar a organizar todos esos espacios dentro del hogar y que obviamente van a ayudar a la mejor convivencia en nuestra vivienda, mejorar el aseo y la presentación del sitio donde nos encontramos viviendo y no se considera como un trabajo infantil. Importante recordar este tema a nuestros padres de familia y a nuestros menores de edad, porque los menores de edad pues obviamente buscan la manera de poder como manipular o hacer llegar el mensaje a sus padres de familia que no pueden ni lavar el plato donde han consumido sus alimentos porque se considera un trabajo infantil. Entonces recalcarle a nuestros padres de familia que no es trabajo infantil, sino por el contrario es una ayuda que nos proporcionan en el hogar para que obviamente mejore todo y aún más teniendo en cuenta si la población o los padres de familia tienen que madrugar bastante a sus trabajos, me refiero principalmente a las personas que se emplean en flores y que llegan en la tarde obviamente cansados y encontrar una cantidad de desorden y desaseo en la casa pues obviamente todo eso genera a que se genere violencia en el hogar porque pues a veces llega papá o mamá, llega de mal genio al encontrar semejante desorden, los niños tampoco no ayudan los hijos, pues genera obviamente problemas de convivencia en el hogar. Entonces por esto la invitación a que todos trabajemos desde la casa y podamos obviamente mejorar la convivencia y ayudar a que nuestros niños y jóvenes ayuden en el hogar con estos oficios que obviamente no se consideran como un trabajo infantil. Ok, muchísimas gracias. Vemos que son unas recomendaciones de gran importancia para toda la comunidad y para las familias, importante para que las tengamos en cuenta. Ahora, esta pregunta es para el comisario de familia, es de la señora María Mendoza, quien nos dice Buenos días señor comisario, yo tengo una tienda en el municipio de Suezca y mi hija me acompaña durante las tardes, ¿es considerado trabajo infantil? Bueno, pues es que hay que analizar de manera clara los elementos fácticos que presenta la situación en concreta, ¿por qué? pues acompañar es diferente a trabajar, una cosa es estar en presencia de los progenitores en relación de nuestros niños, niñas o adolescentes bajo la vigilancia que todo padre tiene, ahora bien, cosa diferente es que la niña ejecute acciones en beneficio del establecimiento de comercio tales como prestar el servicio de venta de los bienes muebles que están al servicio de toda la comunidad o prestar sus servicios como mesera, entonces hay que determinar exactamente cuáles son los elementos fácticos de la situación y bajo ese entendido determinar si es o no, si es un simple acompañamiento de parte de la progenitora para la vigilancia de nuestra menor, no, si es una ejecución material realizada por parte de la menor en beneficio del establecimiento de comercio, eso es trabajo, por ende se tendría que catalogar, si es menor de edad, trabajo infantil, entonces bajo esta salvedad nosotros debemos determinar los elementos que rodean las circunstancias. Ok, para que lo tengamos muy en cuenta, este concepto que nos acaba de dar el señor comisario, ahora, un menor de edad nos escribe desde la veredad Todrande, el menor se llama Juan Camilo Cáceres, nos manifiesta, buenos días, yo en la casa ordeño y cuido el ganado, ¿es considerado trabajo infantil? Bueno, importante tener en cuenta esta premisa, lo que ya nos ha mencionado el doctor Iván, comisario de familia, que son oficios o en un momento donde se pueda llegar a poner en riesgo la vida o la integridad de los menores de edad, podríamos hablar de un momento o de algún tipo de trabajo infantil, entonces, tener en cuenta y hacer la observación a estas familias, a que es importante que nuestros hijos, en el momento que nos acompañen también a hacer los oficios de la finca, pues tener en cuenta que no estén dejando de asistir a sus clases, sean virtuales o remotas, por estar haciendo algún tipo de oficio dentro del hogar y pues principalmente en la zona rural, por eso, pues la invitación a toda la comunidad y principalmente a nuestros padres de familia, es a que continuemos motivando a nuestros hijos a continuar desarrollando sus guías, desarrollando toda la parte educativa que las instituciones educativas tienen a bien, poder llegar a ustedes a través de medios tecnológicos, a través del WhatsApp, a través de páginas que crean, a través de grupos o si a través de las guías las hacen llegar al colegio, a las escuelas, poder desarrollar. Muchos padres se preguntarán y dirán, pues yo apenas hice un primero primaria, un quito primaria, yo no entiendo nada de álgebra, nada de geometría, pues es importante que nos apoyemos con nuestros docentes, ellos mismos que han desarrollado las guías están dispuestos para poder despejar todas estas dudas que se presentan durante el desarrollo de las mismas, pero no desfallezcamos en esta tarea de poder seguir acompañando a nuestros hijos en su formación académica. Muchas veces hemos encontrado en esta época de pandemia que padres de familia, pues al no entender los temas, los niños tampoco al no entender y no buscar la ayuda que sea necesaria, pues deciden dejar a un lado su estudio y coger la herramienta de trabajo y dedicarse al trabajo. ¿Qué pasa en estas situaciones? Pues que el niño no va a poder seguir desarrollando sus capacidades, vamos a continuar con un tema de trabajo infantil que se viene desarrollando por años, por décadas y no vamos a mejorar precisamente esa calidad de vida que se busca mejorar en cada una de las viviendas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta tarea y que apoyemos a nuestros niños en su parte educativa durante el desarrollo de esta pandemia, que pronto logremos estar en una alternancia o retornar a nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, muy importante estas recomendaciones. Ustedes, televidentes, sigan enviando sus preguntas al WhatsApp de nuestro canal TV Suezca. Ahora, tenemos acá otra pregunta que creo que es muy importante y se ha realizado mucho en la comisaría de familia, la realiza la señora Zaira Flores. Entonces, dice, muy buenos días, tengo un caso en particular que mi hijo tiene 16 años, terminó el colegio y quiere ingresar a trabajar. Al momento de trabajar, nos manifiestan que debe traer un permiso. ¿Este permiso lo otorga la comisaría de familia o quién lo otorga? Bueno, un cordial saludo a nuestra televidente. Efectivamente, existe dentro de la legislación de la ley 1098 y demás normas concordantes que existe la posibilidad de concretar un permiso. Obviamente, donde se tienen que reunir los siguientes requisitos. Debemos dirigirnos a la inspección de trabajo de Tocancipá y a llegar. Carta de solicitud del empleador, en donde manifiesta que el dicho menor va a realizar su prestación personal del servicio. Fotocopio de tarjeta de identidad del menor. Fotocopio de la cédula de ciudadanía de los padres. Fotocopio de certificado de último año escolar, si no es bachiller. Si es bachiller, entonces el diploma de bachiller o el certificado de bachiller. Fotocopio del acta de grado y o diploma si es bachiller, como lo acaban de indicar. Fotocopio de certificado de existencia y representación legal de la empresa que va a contratar con fecha de expedición no mayor a 30 días. Listo. Y agendar la cita ante esta autoridad. Esta solicitud debe estar, pues obviamente, con la carta del empleador y ahí mismo se tendrá que verificar la situación. Si es o no viable dicho permiso. Si no es viable, entonces se negará y si es viable, se permitirá. Obviamente, cumpliendo con cada una de las características descritas en el marco jurídico que atiende, pues, este tipo de trabajos para menores. Dentro de un número total de horas. Asimismo, frente a los riesgos permitidos y los riesgos no permitidos. Entonces, eso quedará enmarcado frente a la solicitud y la prestación en específico de la actividad. No podemos salirnos de lo que nos permiten, ya que, pues, eso ya constituiría una actividad ilegal. Ok. Vía WhatsApp de nuestro canal TV Suesca, nos llega esta pregunta, quien se reserva su nombre y nos dice Mi hijo tiene 11 años, es los fines de semana en sus tiempos libres, acompaña al tío en un taller de ornamentación. Él dice que le alcanza herramienta y que le pasa cosas y que al final del día el tío le da algo de dinero. ¿Es considerado trabajo infantil? Claro que sí, estamos hablando de una situación de una vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con la edad que tiene el niño, está exponiendo su vida y su integridad allí en este taller de ornamentación, donde está manejando elementos que pueden, en un momento dado, presentar alguna lesión hacia el niño. Igualmente, estamos viendo que su trabajo está siendo remunerado, entonces estamos hablando de un trabajo infantil en un oficio que está prohibido para la edad del niño. Aparte de eso, pues, ¿qué va a pasar? Que más adelante el niño va a preferir cambiar ese libro, esas guías de su estudio, por la herramienta y, pues, obviamente, por el dinero que le esté dando el tío en esta ocasión, por su ejercicio realizado. Entonces, es importante tener en cuenta que la edad mínima para poder entrar a trabajar nuestros niños o nuestros adolescentes, en este caso, es a partir de los 15 años, donde, obviamente, dentro de la ley 1098 del 2006, así lo estableció como edad mínima, donde ellos pueden trabajar 30 horas a la semana y no superior a 6 horas diarias. Igualmente, cuando ya han completado 17 años de edad, pueden trabajar 8 horas al día, sin superar las 48 horas semanales. Entonces, tener en cuenta este tipo de situaciones y en la edad que se encuentra nuestro niño, de acuerdo a lo que nos informa la persona que se reserva el nombre, nos encontramos ante una situación de trabajo infantil. En esta situación que es necesario, importante recalcar, y se me pasó en el momento anterior, es informar de manera inmediata a la estación de policía de Suezca, a la comisaría de familia o a policía de infancia y adolescencia, y poner en conocimiento dónde se encuentra este menor de edad realizando el trabajo infantil. En este caso, si estamos hablando de un taller de ornamentación, pues, dónde está ubicado, de quién es el taller, y poder acudir y atender el requerimiento, y asimismo, pues, entrar a verificar los derechos del niño, que no están siendo vulnerados, y en un momento dado que sea así, pues, poder iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte de la autoridad administrativa competente. Ok, para que lo tengamos muy en cuenta, los niños deben estar estudiando, evitemos el trabajo. Ahora, la señora Estela Rojas, vía WhatsApp, nos pregunta, Buenos días, señor comisario, tengo una peluquería en el casco urbano de Suezca, mi hija tiene 15 años, en ocasiones ella me acompaña, y realiza algunas cosas de la peluquería como tal. ¿Esto podría acarrearme alguna sanción? ¿O es trabajo infantil? Bueno, pues, si no tiene el permiso, ya estamos hablando que es una actividad no permitida, entonces, bajo ese entendido, primero hay que solicitar los permisos correspondientes, ya que el trabajo infantil es toda acción que genera una plusvalía en favor de un tercero, ya sea remunerado o no remunerado, entonces, en ese entendido, si ahí no existe ningún permiso, requisito, y si se observa que se genera algún riesgo por la utilización de máquinas, efectivamente estamos hablando frente a una actuación que atiende al trabajo infantil. Ahora bien, si tiene o no sanciones, pues hay que mirar desde qué punto de vista se va a generar la sanción, si es desde un proceso de restablecimiento de derechos o frente a un proceso contravencional en relación a la ley 1801, entonces, todo hay que mirarlo de manera detallada, pero pues mi recomendación es la número uno, es que la niña esté estudiando, que si bien ella debe ejecutar ciertas labores, esas labores no deben implicar una transformación que genere una plusvalía o una utilidad en favor de un establecimiento de comercio o de los propietarios de ese establecimiento de comercio, y si es así, hay que hacer la solicitud de manera pronta ante la inspección de trabajo del municipio de Tocantipa, la cual pues atiende a nuestra competencia territorial. Por tanto, si no se observan estos requisitos mínimos, pues obviamente tendrán que desencadenarse una serie de acciones por parte de las autoridades administrativas y así mismo concretarse actos necesarios en favor de dicha menor. Gente, para que lo tengamos en cuenta y lo pongamos en práctica, vía WhatsApp el señor Alberto Guaqueta nos hace la siguiente pregunta, ¿trabajo infantil es lo mismo que explotación infantil? Tengamos en cuenta que tanto trabajo infantil como la explotación infantil pues va a entrar a vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando un niño empieza a hacer trabajo infantil, también corre riesgo en el momento dado de ser explotado, pero estamos hablando también de una situación especial que se está presentando y es cuando nuestros jóvenes, principalmente nuestros niños, se están evadiendo del hogar con el fin de ir a buscar trabajo, con el fin de irse para otro municipio o ciudad, con el fin de hacer su vida. En ese tipo de situaciones se nos han presentado que los niños y jóvenes se están encontrando en una situación de explotación laboral, muchas veces hasta en la esclavitud, a pesar que estamos ya en el siglo XXI, todavía tenemos situaciones de esclavitud en el mundo y en nuestro país, donde nuestros niños obviamente son reclutados por ese tipo de redes que tratan la esclavitud, donde obviamente hacen perder sus documentos con tal que el niño o niña no tenga algún tipo de identidad, son obviamente recluidos y tenidos con el fin de ejercer labores domésticas, labores de prostitución o alguna otra situación que va generando la esclavitud de nuestros jóvenes y precisamente la explotación laboral y hasta sexual de nuestros menores de edad. Entonces, tener en cuenta que trabajo infantil, uno dirá, sí, está en la casa trabajando, pero pues si nosotros como padres de familia no mantenemos el control de las actividades que están haciendo nuestros hijos, si permitimos que haga lo que quiera con el dinero que está ganando o dejamos que él trabaje en lo que quiera, pues podemos vernos inmersos en llegar a pasar de un trabajo infantil a una explotación ya laboral. Ok, sigan enviando sus preguntas al WhatsApp de nuestro canal TV Suesca. Acá nos llega otra de la señora Estela Rojas, quien nos pregunta, si mi hija siempre me dice que yo la exploto laboralmente porque la pongo a hacer el almuerzo y a lavar su ropa. Entonces, ¿esto es trabajo infantil? Una pregunta, doctor, ¿cuántos años tiene la menor? Bueno, la edad no, no la especificaré la pregunta. Vale, listo. Pues es que hay que mirar el marco, sí, o sea, no necesariamente eso es una explotación cuando estamos hablando ya de una persona de 16 años. Si es recurrente, frecuente y en generar una plusvalía frente a otras personas o utilidad en favor de un tercero, pues sí es trabajo infantil. Pero pues no vamos a poner un niño de 5 años a realizar esta labor, ¿no? Todo tiene según su edad una acción adecuada. Por tanto, hay que mirar de manera detallada. Hay elementos o acciones que se hacen dentro del hogar que son permitidos porque nosotros tenemos que aprender a atender la cama, que es algo básico, a lavar nuestra ropa interior, cosas así, sí. Entonces eso permite identificar que efectivamente eso no es trabajo infantil, eso es adquirir ciertas habilidades para que más adelante nosotros, pues cuando salgamos de nuestro núcleo familiar, podamos desarrollar y autosostenernos y tener una limpieza adecuada, bueno, todo lo que corresponde como un individuo productivo para la sociedad y para sí mismo. Hay que mirar el contexto, si no vamos a mandar a un niño de 5 años o una niña de 5 años a realizar pues esa labor, pero pues tampoco vamos a desconocer que una muchacha o muchacho, porque también los hombres tienen que aprender a cocinar, que a los 16 años o 17 años, pues no pueda hacer un almuerzo. Podrá hacerlo según su capacidad, obviamente que sí, pero trabajo como tal, si no se genera una utilidad en favor de un tercero, no, no se constituye trabajo infantil. Ok, vía WhatsApp el señor José Parmenio Navarrete nos hace la siguiente pregunta. Tengo un restaurante en el municipio de Suezca y tengo un menor de edad quien cuenta con el permiso para poder trabajar. ¿Cuánto es el salario que debería pagarle un menor de edad? Bueno, a tener en cuenta la pregunta que nos genera nuestro televidente, un menor de edad, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley 1098 del 2006 y de acuerdo a lo estipulado allí, ha establecido que un menor de edad debe devengar el mismo salario que devenga una persona mayor de edad. Es decir, si una persona mayor de edad en un restaurante gana el salario mínimo legal mensual vigente, estamos hablando de unos 838 mil pesos aproximadamente sin auxilio de transporte, estaremos hablando que el adolescente que esté trabajando y tiene su permiso, debe estar devengando la misma cantidad de dinero, o está haciendo el mismo ejercicio, está haciendo el mismo trabajo, entonces debe devengar lo mismo. Y aquí es importante que tengamos en cuenta nosotros como padres de familia y no permitamos que se presente ese trabajo infantil y a la vez la explotación laboral que estamos hablando ahorita, cuando nuestros niños o jóvenes desempeñan un oficio, un trabajo donde les van a pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos por un día y obviamente pues de acuerdo a los días que está trabajando. Estamos hablando que están explotando laboralmente a nuestros hijos y no está obviamente cumpliendo con lo establecido por la norma. Aparte de eso, del salario mínimo que debe estar devengando un menor de edad, también él debe estar afiliado al sistema de salud, sea por parte de los padres de familia o sea por parte del empleador. Igualmente, lo que nos mencionaba el doctor Iván hace un rato, el adolescente debe estar vinculado al sistema de educación, es decir, debe estar matriculado en un colegio o una institución donde esté desarrollando sus estudios, si no ha terminado su bachillerato. No es que llegó el adolescente con padre de familia, mostraron una constancia del colegio donde dice, mi hijo X está matriculado en la institución Y y para contar, se debe demostrar que el niño o el joven está realizando sus estudios y no solamente decir, sí, fui a pedir la constancia, lo matriculé y no volvió por allá. Entonces, estamos hablando de situaciones donde se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ok, la señora María Castro, vía WhatsApp, nos pregunta, ¿qué acciones se están realizando en el municipio de Suezca en contra del trabajo infantil? Bueno, igualmente como mencionábamos con Comisaría de Familia, hemos desarrollado unas acciones para el año 2021, donde hemos contemplado precisamente realizar actividades de vigilancia y control y de prevención al trabajo infantil. Dentro de esas, también tenemos establecida la conmemoración del Día Internacional en contra del Trabajo Infantil, que estaremos desarrollando esta actividad el día 11 de junio de 2021, en horas de la mañana, pues donde estaremos haciendo precisamente un recorrido por las vías principales del municipio, sensibilizando a nuestros comerciantes, a la comunidad en general, a padres de familia, a que hagamos las cosas al derecho, a que si en un momento dado un adolescente viene a pedir trabajo a su establecimiento público, pues los hagamos cumpliendo las normas establecidas y vamos a evitar precisamente tener sanciones para el establecimiento público, para los padres de familia y lo más importante, que en un momento dado llegue a tener algún accidente laboral nuestro hijo, en ese caso adolescente, o nuestro empleado adolescente, lo que nos va a generar obviamente unos daños y perjuicios, una indemnización que obviamente tendría que entrar a responder el establecimiento público y pues lo que nos acarrea es problemas nada más. Entonces invitar a la comunidad a informar este tipo de acciones que se presentan en relación al trabajo infantil y de la mano con la comisaría de familia entraremos a verificar qué situación se está presentando con nuestros menores de edad que se encuentren ejerciendo algún tipo de labor. Ok, muchísimas gracias al señor intendente Ramírez de Policía de Infancia y Adolescencia al señor comisario Iván Mauricio Nubán recuerde mi gente de Suezca nuestros menores de edad deben estar estudiando si van a trabajar debe ser con previa autorización entonces comisaría de familia y Policía de Infancia y Adolescencia les agradecen por este espacio y próximamente estaremos con ustedes. Igualmente entonces la Policía Nacional le recalca a ustedes informarlo de manera oportuna aquí a través del chat de nuestro canal TV Suezca nuestra identidad, también puede hacer su denuncia acercarse a la comisaría de familia a la estación de policía donde estaremos haciendo el canal de comunicación con Policía de Infancia y Adolescencia un buen día para todos Dios y Patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!